Tuxla Gutiérrez ha sido una ciudad históricamente comercial, donde las personas de diferentes regiones mercan sus productos tradicionalmente en las afueras de los mercados públicos municipales. Estas vendedoras son conocidas como canasteras y ofertan los productos de temporada. Tengo 45 años, que soy canastera desde cuando estaba en la granda, estaba empezando a hacer la granda y el mercado estaba bien feo cuando empezamos acá. Tiene años que somos vendedoras, acá los criamos, acá los cazamos, acá los dejamos y aquí los criamos los hijos. Es que aquí yo soy canastera de años, somos de años, somos varias que somos de años. Si en la temporada de que aquí había el gigante, había antes, cuando yo estaba chiquita como de 7 años yo he venido a vender con mi abuelita. Es que desde esta fecha soy vendedora de acá, tiene años. Estas personas llevan muchos años dedicándose a esta actividad comercial, ocupando las afueras de los espacios donde las personas hacen sus compras. Justamente por esto último, son acosadas y corridas por el personal del ayuntamiento de la capital chiapaneca. Yo vengo a las 9 de la mañana y me voy hasta las 4 de la tarde. Tiene, ya tiene 20 años que vendo acá en la calle. Y aquí, en que los corran los fiscales, aquí seguimos luchando, porque eso era el matrimonio de los hijos, para que los mantenamos los hijos. Y los corran los fiscales, los quitan la mercancía. La cronista del barrio del Calvario, Sara Martínez, nos comenta en entrevista que las vendedoras que se conocen como canasteras, son principalmente de la periferia de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Las canasteras son las que vienen a vender, con su ropa autóctona, o sea, típica de su lugar de donde venían, de donde vienen. Que son los de Copoya, de Jobo, de colonias cercanas a Tuxtla, que vienen a poner sus ventas, su mercancía a vender. En cambio, hay personas como las señoras, que vienen con sus canastas a vender sus dulces, sus verduras y todo eso. Es parte de esa economía que brinda el mercado. Entonces, ellos son los que, pues, se les debe de respetar ese espacio a ellos. Estas mujeres ofrecen productos de temporada, principalmente los que ellas preparan y cosechan desde sus localidades de origen, consiguiendo con ellas productos frescos y a precios muy accesibles. Nosotros vendemos la verdura picada, el nopal, la calabacita, la verdura de champiñón, la guayaba, algo con dulce, pura fruta de temporada, que cae papagusa en la casa, lo traemos a vender también, la pitaya, cuando es temporada, pura fruta de temporada. Yo traigo tostaditas fritas, pepitas así tostadas y cacahuate, cacahuate deshidratado. Sí, yo los hago, yo los hago, los productos que traigo, yo los hago. Estas personas luchan todos los días por sacar adelante a sus familias. Mediante esta actividad, han logrado mantenerse a pesar de las inclemencias y problemas que les implica el dedicarse a esta labor. Yo, gracias a Dios, aquí vendo, vendo mucho, gracias a Dios, tengo mucha amistad, ya tengo marchantes aquí en de vendo y si gustan, aquí estoy primera poniente y cuarta sur, acá vendo yo, acá estoy diario. Sí, me siento contenta, alegre, porque de eso yo saco a mis hijos para que estudien, que pasen a comprar con nosotros pues la gente, pero aquí los levantan, cada rato los levantan y ahí volvemos a quedar, caminamos y los volvemos a quedar en el mismo lugar. Para Alerta Chiapas, Erich Andomí. Alerta Chiapas, Erich Andomí. Alerta Chiapas, Erich Andomí. Alerta Chiapas, Erich Andomí. Gracias por ver el video